Al fondo del paisaje, la lluvia difumila las nubes como un borrón. Esta hoja de ruta milita en la juglaresca. Se pasa de un momento de difusión pasiva, en el que tú pones a disposición de todo lo que hay, a un momento de difusión activa de todo lo que contiene la helioteca. Y ahora mismo estamos en el siguiente salto, que es la helioteca como espacio de creación. Los poetas, las viejas prostitutas de la historia. José Agustín Muertizón. Invitamos a muchas escritoras jóvenes que hacen lecturas o espectáculos de Spoken Word. Elena Medelo, Sofía Castañón, María Sánchez, Luna Miguel, Aisha de la Cruz, Carmen Cáceres. Son muchas las escritoras jóvenes que pasan por aquí. Me contáis vuestro dinero. Me contáis vuestro dinero porque, pongámosle Juan Miguel, profanar poetizando el silencio. Hemos tenido aquí Almudena Grandes, Rosa Montero, Yoconda Belli, Laura Restrepo, Sara Mesa, Marta Sanz, Elvira Lindo, Y no solamente escritoras, también hemos tenido ilustradoras, como por ejemplo Paula Bonet. Tractem de visibilizar el treball cultural de les dones a través d'exposiciones, com la que hem realitzat en 2019, dedicada al treball de les impressores, de les dones al capdavant d'imprentes en la historia de la imprenta valenciana, donant a conèixer els seus noms, que estaven amagats en els noms comercials de vidua de o filla de. Nuestra institución más cercana es la Universidad y ello nos ha permitido hacer alguna actividad conjunta, como ha sido el paseo de Yeng. Montamos una instalación a partir de una imagen, una fotografía de un paseo de 1911 por el Parque del Oeste, de un grupo de mujeres y una ama de cría, en la cual habría muchas lecturas a la hora de analizar tanto su posición social, su vestuario, las relaciones que se establecían entre ellas, y luego lo pusimos en relación con colecciones del museo. Te permitía contar la situación de la mujer, la perspectiva de la mujer en un momento dado, en el que la posición social, la situación económica, la relación entre distintas clases era muy relevante. Elegí el cine como herramienta y el cineforum como herramienta en la que, tras visualizar una película, se pudiera hablar de los contenidos de género, hablar de las mujeres en positivo, desmontar estereotipos, roles sexistas, analizar las relaciones entre hombres y mujeres, etc. Esta actividad se pensó para fomentar los valores de respeto, de igualdad y de diversidad, utilizando el cine y el diálogo posterior después de la película. Otra de las preocupaciones de la biblioteca es el mostrar las manifestaciones contemporáneas de la cultura y el arte. Nos interesa muchísimo la performance, en donde las mujeres tienen un papel importante. Nieves Correa, artistas portuguesas como Marta Bernardes, Rita Teodoro, artistas gallegas como Ana Gesto, que estuvo un par de veces también por aquí, de Alba Soto, también madribeña. Hay actividades que se fundamentan especialmente en cambiar los roles establecidos, los prexuizos. ¿Qué utilizamos? Utilizamos el teatro, la música, la danza, los trabajadores de cocina, los contacontos. Hay obradoiros sobre diversidad sexual, teatro, no que cambiamos los roles, los contos clásicos. Tenemos magia, porque la colección tiene que estar continuamente movéndose de sitio, tiene que salir de las estanterías, tiene que visibilizarse. En el flamenco las mujeres no tienen el reconocimiento que merecen, entonces en una jornada se trató de exponer, tanto en conferencias sobre el flamenco y la mujer, y luego al final también hubo cantadoras flamencas. Una persona a una presentación, por ejemplo, pues viene al lado de Paula Bonet, pues seguirá interesándose por las actividades de género que hace la biblioteca. La biblioteca se preocupa mucho por ser ese lugar de encuentro que hablábamos antes, que se facilite el encuentro y que se facilite también la discusión, la discusión, el debate. Sí que las bibliotecas tenemos que pensar en que todo lo que tenemos es para que la gente interactúe entre las colecciones y las personas, y más allá, que sea la propia gente la que pueda organizar, la que pueda programar dentro de la biblioteca actividades. Es pensar en la biblioteca como un espacio en el que la gente se encuentra y la gente aprende de otras personas. Yo creo que el futuro de las bibliotecas está ahí, pero el de las públicas y también el de las universitarias. Los poetas, los grandes hipócritas de la historia, los fieles criadores de la nada. 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 De la nada.